Líderes afro que se preocupan por su comunidad. Una lucha constante por acabar con ese racismo tan fuerte que existe en este país. Mujeres que reclaman el respeto por su raza. La mujer negra es considerada que es buena para la cama y la cocina. Nosotros somos más que eso. En contra de la discriminación. Defienden sus derechos. En sentido contrario. Sábados 7 de la noche. Canal Capital. Televisión más humana.